Durante este mes, en Clásica Areco, disfrutaremos de la mejor música antigua. Monjes, goliardos, trovadores, troperos y juglares. Música antigua en Clásica Areco, de la Edad Media al Renacimiento. Todo esto y mucho más, durante este mes, en Clásica Areco, FM 94.1, una frecuencia dedicada a la difusión de la música clásica.